Cambiamos de tema y hablamos un poco del emprendimiento porque son 1.500 jóvenes los que se han visto beneficiados en el último semestre de los fondos Valleín, en donde se busca aportarle al emprendimiento de los Vallecaucanos. El programa Valleín ha beneficiado una gran cantidad de jóvenes con insumos para hacer crecer sus ideas de negocio. Una convocatoria que se hizo con enfoque diferencial especialmente para aquellos establecimientos de comercio que sufrieron producto de este estallido social. Los tres municipios que se vieron más perjudicados por ellos fueron Cali, el Distrito Especial, Buga y Tuluá. Para ellos tenemos 244 emprendimientos que se están reactivando producto de Valleín y decirles que 130 de ellos, es decir el 53,3% son establecimientos comerciales, es coherente con lo que pasó. Y el sector servicios participa con el 35,2% correspondiente a 86 establecimientos. Hay también industrias, industrias culturales, sector de la construcción, sector agropecuario y transporte. Pero los que más sufrieron fueron comercio y servicios. Las entregas donde se beneficiarán los jóvenes están por iniciar. Esta convocatoria fue por 2 mil millones de pesos, los cuales están representados en maquinaria, equipo de herramientas, como lo hemos hecho con todas las convocatorias, pero también en materias primas e insumos. Con estos programas se busca reactivar la economía de los vallecaucanos. En el último año ya hemos invertido una cifra millonaria, alrededor de 45 mil millones de pesos. Desde la gobernación del valle también se adelantan acompañamientos gratuitos en temas administrativos, organizacionales y de mercadeo, con el objetivo de que los emprendimientos sean sostenibles. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.